Riqueza, fama, poder. Tuve todo lo que el mundo me ofreció. Sed libres, surcad los mares. Si halláis mi tesoro, será vuestro. ¿Qué dices? ¿Te apuntas? Gallina. ¿Por qué querría alguien ser un pirata? Es lo mejor que hay. El viento soplando. El aire salado. Tu tripulación contigo. ¡Ya está! ¿Eso qué es? Una bandera pirata. La banda del sombrero de paja. Iremos a la Gran Light. Una traicionera zona de océanos con grandes islas, grandes ciudades y grandes piratas. Y encontraremos el One Piece. Hemos estado haciendo enemigos por todas partes. ¡Ja, ja, ja! Cañón dispersa. ¡Disperta! ¡El suelo! Luffy, te están buscando. Yo te salvé el culo. Yo salvé tu culo. Señor, discúlpelos. Son idiotas. ¡Ja, ja! Nosotros, esta banda, puede con todo. Os haré el favor de mataros a todos juntos. Tú serás mi capitán. Hasta el fin. Voy a darte una paliza porque nadie abusa de mis amigos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! O no te hagas! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¿Qué tienes de especial? Soy Monkey D. Luffy. Y seré el rey de los piratas. No sabía que había tantos piratas. Es horrible. Ya lo veo. Falta mi cara.